El ministro Alberto Pérez Dayán se mantiene vigente. Con tres votos a favor, integrantes de la segunda sala de la Corte, declaró infundado el recurso de reclamación del presidente y dos recursos más tramitados por diputados y senadores, y ante la ausencia de la ministra. Margarita Luna Ramos se tuvo que pedir la presencia del ministro decano de la primera sala, Luis María Aguilar Morales, para analizar tres recursos de reclamación interpuestos contra el acuerdo del ministro Alberto Pérez Dayán. INE acepta determinación de la SCJN sobre austeridad en presupuesto. No podrá bajar salarios a funcionarios. El máximo tribunal del país desahogó los recursos que se presentaron en contra de la suspensión de que otorgó en diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán, y que impide la aplicación de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos. Que establece como salario máximo 108.000 pesos para el presidente de la República y que ningún otro funcionario reciba mayor salario que el del Ejecutivo Federal. A favor de mantener la suspensión de los efectos de la Ley de Percepciones se pronunciaron los ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Luis María Aguilar, mientras que los ministros Javier Dainez Potisek y Franco González Salas votaron en contra de la suspensión otorgada. Pero al no ser mayoría se mantienen los efectos de la suspensión y ahora queda esperar que el Pleno de la Corte resuelva sobre la constitucionalidad de la Ley de Percepciones. AML o defiende terna de la SCJN, asegura que no viola la autonomía hasta el momento. Dicha decreto ha sido impugnada entre otros por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencias, integrantes del Congreso y más de 3.000 servidores públicos que promovieron solicitudes de amparo.